Hello, hello, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien porque vamos a aprender algo de nuestro país. Mira, el tema está interesante, dice Wonderful Ecuador, Wonderful Ecuador, ¿qué vendría a significar Ecuador maravilloso? Vamos a hablar de nuestro país. Primera actividad. What are some interesting facts you already know about Ecuador related to history? Bueno, aquí el related, mira, como que no le pronuncias mucho la T, related. Bueno, to history, technology, science, and art. Name a least one for each category. Share your answer with your classmates or family. ¿Ya? ¿Qué vendría a significar? Mira, nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuáles son, cuáles son algunos datos interesantes que ya conoces acerca de Ecuador? Son relacionados con la historia, la tecnología, la ciencia y el arte. Nombra al menos uno por cada categoría. Comparte tus respuestas con tus compañeros o tu familia, ¿ya? Bueno, aquí tienes que acordarte algún dato interesante sobre la historia. Mira, si me preguntaran a mí, pues, ¿qué me acuerdo yo de la historia? A ver, yo, bueno, estudié en la escuela 10 de agosto y por eso me acuerdo que el 10 de agosto de 1809, pues, fue el primer grito de la independencia aquí en nuestro país, ¿ya? De la tecnología y de la ciencia, pues, conozco, sé que aquí en Ecuador fue el primer submarino, mira, aquí en nuestro país. Y en el arte, pues, ¿qué podría decir aquí? Que Osvaldo Guayasami, mira, fue uno de los mejores artistas que ha tenido en Ecuador y reconocido a nivel mundial. Bueno, aquí dice conversa, ¿no? Name, dice nombra y conversa con tu familia y comparte tus respuestas con tu familia. Si vas a escribir las respuestas, pues, te aconsejo que le pongamos en Google. A ver, le voy a poner pause. Mira, ya escribí sobre Osvaldo Guayasami, le escribes en el internet traducir, si algo no sabes, pues, escribes en Google. Y aquí le puse, mira, Osvaldo Guayasami hizo muchas obras de arte, mira. Entonces, aquí le puse traducir, Osvaldo Guayasami made many works of art. Mira, hasta la pronunciación te puede dar aquí para que aprendas, ¿ya? Osvaldo Guayasami made many works of art. ¿Listo? Pues, mira, así puedes poner una oración que recuerdes, ¿no? Aquí dice que ya conozco, o sea, algo que tú ya conozcas, ¿no? Dice aquí, escribe las oraciones del profe David, ¿no? Aquí te estoy enseñando cómo hacer, escribe cualquier oración que te acuerdes de la historia, algo que sepas de la tecnología y algo que sepas del arte de nuestro país. Y si no, pues, si no sabes una palabra, la traducción, pues, recuerda poner en Google. ¿Listo? Como ves, es una actividad muy simple que, bueno, aquí no nos dice que es caliente, escribamos, o le dice nombra, pues, para compartir un poquito, entrar a nuestras actividades que está aquí de Ecuador. ¿Listo? Y comparte un poquito con la familia. Vamos con la siguiente actividad. Dice, Ecuador. The official, bueno, aquí por qué es the, bueno, alguna vez ya explicamos, the official es porque está una consonante después de la e, mira, la o, entonces sería the official. Busquemos otra de, aquí mira, esta otra dice the republic, aquí en cambio se dice de. Aquí se pronuncia the official, aquí es the republic. Mira, dos tipos de pronunciaciones porque aquí está una consonante y aquí está una vocal, ¿sí? Sigamos. The official name of our country is the republic of Ecuador. It is the second smallest country in South America with 256,370 square kilometers. Due to its position on the Ecuador, our country has incredible, our country has incredible biodiversity and wonderful landscapes. ¿Qué vendría a significar? Ahora, pues lo siguiente, dice, el nombre oficial, bueno, el nombre oficial de nuestro país es República del Ecuador. Es, porque se está refiriendo, este es, más bonito quedaría, es, porque se está refiriendo Ecuador, es el, es el segundo más pequeño, es el segundo país más pequeño en América del Sur, en Sudamérica. ¿Ya? Con 256,370 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Esto mira, o su posición, mira, aquí es una sola frase, su posición en el Ecuador, ¿en qué se está refiriendo? En la línea equinoxial Ecuador, mira, estamos justo en la mitad del mundo. Por su posición en el Ecuador, nuestro país tiene una increíble biodiversidad y increíbles paisajes. ¿Ya? Entonces, mira, qué importante entender, mira, qué bonito, por la línea ecuatoriana, por la línea del Ecuador, pues tenemos bastante biodiversidad y bastantes paisajes hermosísimos, maravillosos, ¿verdad? Entonces, mira, respecta, aquí como que no le pronunciamos, tenemos latino, respecta y preserva, ¿qué nos dice aquí? Vamos a ver, sería, el lenguaje oficial es del español, quichua es hablado por muchos, por muchas nacionalidades indígenas, alrededor de, o cerca de 10 otros lenguajes nativos, son también oficiales en sus comunidades. Acorde a las leyes, o de acuerdo a las leyes, todas las lenguas indígenas en Ecuador deben ser respetadas y preservadas. ¿Ya? Entonces, mira, qué interesante esto, que aparte del quichua hay más lenguas, ¿sí? Que deben ser respetadas y preservadas. Vamos con la siguiente. Ecuador uses the United States dollar as its currency. The capital city is Quito. ¿Qué viene a significar? Que Ecuador usa el dólar de los Estados Unidos como su moneda, ¿ya? Y la capital, debería ser la ciudad capital, es Quito. Listo. Hemos aprendido, mira, algo muy importante, vas leyendo, vas escuchando y también, pues, comprendiendo, mira, la lectura comercial es muy importante para las actividades. Dice, Based on the reading, underline the correct statements. ¿Qué dice? Basado en la lectura, subraya las oraciones correctas. Vamos a ver. The first statements. ¿Qué dice la primera? Letter A. Dice, Ecuador is the second largest country in South America. ¿Será? A ver, tú que crees, pon pause, contesta y mira si es que es correcta. Dice, Ecuador es el segundo país más largo. Viene que ser, no, large, largo, más largo en América del Sur. ¿Decía eso? ¿Que es el más largo? O, entendiendo la frase sería como que el más grande, el más largo. Pues no, ¿verdad? Aquí nos decía, ¿dónde están? Aquí. It's the second smallest. Small significa pequeño, pero al estar la ES significa más pequeño, mira. Es el segundo más pequeño, es el segundo más pequeño país de América del Sur. Entonces, esta no es correcta, ¿verdad? No le vamos a subrayar. Vamos con otra. Bueno, aquí nos dice que nosotros tenemos una magnífica biodiversidad porque estamos alejados o estamos lejos, far es lejos, del Ecuador. Aquí se refiere del Ecuador, de la línea equinoxial del Ecuador. También falsa, ¿verdad? Porque ahí decía porque estamos dentro, no porque estamos lejos, ¿sí? Primero no estamos lejos. Falsa también esa. Vamos con la otra. About twelve, vamos a ver. About twelve languages are spoken in our country. ¿Qué vendría a significar acerca de doce lenguas son habladas en nuestro país? Bueno, aquí nos decía diez, ¿no? Vamos a ver. Por aquí decía, mira. About ten other native languages. O sea, alrededor o acerca de diez otras lenguas nativas. Pero podríamos sumarle más del quichua, sería un once, más del español serían doce. Ahí sí, esta oración estaría correcta. Mira, acerca de doce lenguas son habladas en nuestro país. En general, ¿no? Incluido el quichua y el español. Entonces, esta sí le subrayemos. Esta sí le subrayas, ¿ya? Subrayale, ¿ya? Siguiente, dice. Approximately twenty four point one percent of indigenous people live in the Amazonia. ¿Ya? Entonces, esta, ¿qué significaría acerca de...? A ver, este ya leímos. Dice, aproximadamente veinticuatro punto un por ciento de indígenas, de personas indígenas viven en la Amazonía. Bueno, aquí no hablaba nada de porcentajes, ¿verdad? Esta no le subrayaríamos porque no hablaba nada. Y la otra. There are about one point one million indigenous people in Ecuador. ¿Qué vendría a significar? Hay alrededor de uno punto un millón de personas indígenas en el Ecuador. Tampoco hablaba de esto, ¿no? Pero, bueno, dice basándonos en la lectura. Este no le subrayaríamos, pero este dato sí creo que es correcto. Yo por algún lado he leído que sí tenemos más de un millón de indígenas. Este dato sí sería correcto, pero bueno, no está en la lectura. Entonces, nos quedaríamos con la letter C, ¿verdad? Listo, esa vendría a ser la actividad dos. Y la actividad número tres dice, answer the questions. Dice, what else do you know about different indigenous groups? Interesante está esta pregunta. Dice, ¿qué más sabes, o sea, qué más sabes, qué más conoces acerca de los grupos indígenas o de los diferentes grupos indígenas? ¿Acerca de los diferentes grupos indígenas? ¿Qué más sabes acerca de los diferentes grupos indígenas? Bueno, si no sabes nada, ponga nada. No, mentira. Vamos al Google, a ver, vamos a ver. Busquemos aquí. Pongamos, ya no pongamos traducir, pongamos indígenas en Ecuador, ¿ya? Mira, qué fácil que es hacer las tareas. Pues busquemos Wikipedia, aquí está, Wikipedia. Y nos aparece aquí, mira. Bueno, nos aparece mucho texto sobre los indígenas. Puedes leer tú varias preguntas. Mira, orígenes, pluriculturalidad, multirracialidad y multietnicidad. Esas palabras grandes. Provincias con mayor población indígena y todo, mira. Condiciones de vida, pueblos y nacionalidades. Pero leamos la primera parte, a ver qué nos dice. Dice, las nacionalidades y pueblos indígenas son las colectividades que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades prehispánicas. La República del Ecuador reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas al definirse en su constitución política como una nación intercultural y plurinacional. De acuerdo con el último censo nacional realizado en 2010, mira, aquí está, en el 2010, 1,018,176 personas se autodefinen como indígenas, representando el 7% de la población total. Mira, como te decía, sí, sí he leído que tenemos más de un millón de habitantes de indígenas. Entonces, mira, esto le puedes traducir, a ver, le pongamos esto, traducir, le voy a poner pause. Mira, ahí está, le copié en el traductor y ahí me da la traducción en el inglés. Puedes cogerte una frase, un párrafo, como tú quieras, algo de los indígenas que te llame la atención. Ya, yo he cogido el primer párrafo para que veas que no es difícil, solo pones traducir y ahí te da traduciendo, incluso como te indiqué con la pronunciación. Y eso es todo, pues, a ver, te voy a dejar ahí por si acaso, si quieres copiar algo de este párrafo de aquí, ahí pone pause y a cambia, también, ¿ya? Ahí se acabaría el primer párrafo. Como ves, súper fácil y hemos acabado, ya no hay nada más, veamos, sí, de aquí viene la actividad 2, la semana 2. Recuerda, pues, todo va a estar grabado, recuerda que aquí tenemos todo del proyecto, semana a semana de todas las asignaturas. Y espero tu poderoso like y que compartas, comentes. Y, pues, de aquí nos vemos en la siguiente semana. Bye, bye, que Diosito te bendiga, te cuidas, chau, chau.